Dime con quién andas y te diré quién eres. Actualmente la actriz Livia Brito tiene una imagen tan polémica que en serio nadie se le quiere acercar. Es bastante probable que cualquier persona que esté a su lado sea sumamente criticada al igual que ella. En esta ocasión Livia Brito acudió al programa Hoy para hacer un gran anuncio, pero ni Galilea Montijo ni Andrea Legarreta quisieron entrevistarla. Recientemente esta actriz cubana apareció en el matutino Hoy para anunciar, muy quitada de la pena, que va a participar en una nueva telenovela de Televisa. La desalmada es la más reciente producción de José Alberto El Guaro Castro. A él no le importó ni un cacahuate la mala imagen que actualmente tiene Livia Brito. Como bien lo podemos recordar Livia Brito fue súper mega chirre contra mega criticada después de que ella y su pareja arremetieran físicamente en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda. La cosa se complicó aún más cuando quisieron comprar a la autoridad competente para librarse de los hechos. Además de que en su desesperación Livia Brito también le echó pestes a México y a todos los mexicanos. Tras estos acontecimientos y la mala fama que le está persiguiendo, el productor Juan Osorio la sacó de su novela. Pero meses después José Alberto El Guaro Castro vino al rescate. De muy buena fuente nos pudimos enterar que Livia Brito esta semana comenzó haciendo pruebas a cámara para la producción de La Desalmada. Súper emocionadísima con este nuevo trabajo, Livia Brito le quiso gritar a los cuatro vientos que ya tiene telenovela y que sus actos tan reprobables no tuvieron ninguna consecuencia. Con la intención de que más gente supiera esta buena noticia, Livia acudió al matutino de Televisa. Ella estaba más que entusiasmada en el foro, pero a las que no les agradó Nadititita su presencia fue a Galilea Montijo y Andréa Legarreta. Ellas se negaron rotundamente a entrevistarla, por aquello que probablemente el público empezaría a pensar, que las conductoras le están brindando su apoyo. Visiblemente desconcertada por este desaire, Livia Brito todavía se extrañó aún más cuando Arate la Torre y Marta Figueroa tampoco quisieron entrevistarla. En el matutino hoy, no les quedó más remedio que Paul Stanley salir a hacerle unas cuantas preguntas, esto a pesar de que varios medios de comunicación aseguran que él no tiene mucha experiencia entrevistando a los famosos. Saliendo al paso como pudo y arrumbada en un rincón, Livia Brito celebró, anunció y gritó para todas partes su regreso a la pantalla chica. Pero eso sí, ella no se libró de tantas críticas dentro y fuera del foro. Pocas personas podían creer el grado de sí mismo que tenía Livia, estando ahí, platicando como si nada hubiera pasado. Después de ya un rato, cuando casi casi le dijeron, bueno ya, shúscale para allá, Livia se retiró algo desconcertada y enojada por el desaire que recibió por parte de Andréa Legarreta y Galilea Montijo. Pero lo cierto es que ambas conductoras no quisieron exponerse ante tan polémica actriz, pues ellas ya tienen suficiente con las críticas que reciben a diario, como para echarle todavía más leña al fuego. Para muchas personas esta fue una total falta de respeto por los conductores del matutino hoy, pero para la gran mayoría. La actitud adoptada por sus presentadores fue total y completamente justificada. Ellos probablemente al presentarse al lado de esta actriz cubana, hubieran desatado infinidad de comentarios y críticas, en su contra por apoyarla, luego del malísimo comportamiento que tuvo y que al final ella nunca se hizo responsable. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.